Ya lleva la Navidad Es un momento especial con familia y amigos Hoy podré cantar y antiguos para disfrutar Ya lleva la Navidad Es un momento especial con familia y amigos Hoy podré cantar y antiguos para disfrutar Varias cenas de alegría Y de árboles a rebosar Con bombillas encendidas y bolas de Navidad De cenas de alegría Y de árboles a rebosar Con bombillas encendidas Y bolas de Navidad Mira como cae la nieve Que blanca y bonita es Parece de algodón Voy a pasarlo bien, bien Mira como cae la nieve Que blanca y bonita es Parece de algodón Voy a pasarlo bien, bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!